Este viernes, personal de Carabineros de Calama y de la Gobernación Provincial de Laloa realizaron una fiscalización a los buses interurbanos que se dirigían a distintos puntos del país. La idea es velar por el cumplimiento de las medidas de seguridad necesarias a fin de evitar accidentes de tránsito durante esta temporada estival. Gracias por ver el video.